¿Qué pasa con la moto? ¿Qué pasa con la moto, aparentemente en 25 y 38? Ni idea, vos sabés que ni idea, porque yo estaba adentro de mi casa, yo vivo acá, en el edificio. Lo único que sé que venían por 29 y venían aparentemente tomados. Una de las personas resultó herida, derivada de un hospital. Exactamente, sí, fue la que terminó en el auto, con la cabeza. Tiene cortes, pero bien, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!